Yo tengo tres preguntas para el señor Rayo. Muy rápidas, muy rápidas. En primer lugar, me gustaría preguntarle si usted, a qué clase social cree que benefician sus ideas, en primer lugar. En segundo lugar, me gustaría preguntarle por qué no todos podemos crear nuestra empresa, por ejemplo. Es decir, por qué hay gente que tiene los medios de producción y la mayoría de gente que lo único que tiene es sus manos y su cuerpo para trabajar. Y en tercer lugar, me gustaría preguntarle también si pensaría usted lo mismo, si usted fuera, por ejemplo... Perdón, perdón, es que la última no la entendí. Si usted pensaría lo mismo que piensa en estos momentos, si usted fuera, por ejemplo, una campesina china que ha tenido que ir del campo a la ciudad para trabajar 14 horas al día, si fuera un senegalés que ha tenido que cruzarse todo el Sáhara y saltar la valla para llegar aquí, o si usted, por ejemplo, fuera un habitante de la mina de Barcelona, un barrio conflictivo, etcétera, etcétera. Muchas gracias, de buen rollo, ¿eh? Sí, sí. Empiezo por el final, porque creo que es la más interesante, aunque las otras también lo son. Y la verdad es que la realidad es que el libre mercado nos beneficia a todos, especialmente a los más pobres. Ningún otro sistema económico ha sacado a tanta gente de la pobreza como el capitalismo. Y, por tanto, los más interesados en que haya capitalismo son los pobres, no los ricos. Y, de hecho, luego si quieres discutimos. Y, de hecho, si tú miras encuestas internacionales, aquellos países donde hay una visión más positiva del mercado y de la globalización son los países más pobres, donde la tasa de aceptación llega al 70 o al 80%. En cambio, en la Europa aburguesada, estatalizada y aristocrática son los países más anticapitalistas de todos. Por cierto, yo vengo de familia... Anticapitalistas, no jodas. No, 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 sí, sí, no. Según el estudio de la Fundación BBVA, que salió hace muy poco, España es profundamente anticapitalista. La percepción de la sociedad. Otra cosa es el sistema económico que tengamos, que ahí ya podríamos discutir sobre qué es o qué no es. Por cierto, yo vengo de... Me parece un dato irrelevante, pero vengo de familia obrera. Yo no he tenido propiedades ni he tenido nada. Y de ahí te contesto a la segunda. Una persona puede empezar sin nada, yo empecé sin nada, tampoco es que tenga ahora mucho, pero puedes empezar a ahorrar con lo que ganas y puedes empezar a capitalizarte, puedes empezar a amasar un patrimonio. De hecho, si tú miras o planteate simplemente cuántos de los ultra ricos de hoy, según la lista Forbes, estaban hace 30 años o estaban hace 20 años o estaban sus familias. Prácticamente todos los ricos de la primera lista Forbes, año 1987, han perdido desde entonces más del 50% de su patrimonio. Y ya no están entre los 10 primeros, ni siquiera entre los 1.000 primeros. En cambio, no sé, qué ultra fortuna tenían los fundadores de Google, qué ultra fortuna tenía Zuckerberg. No digo que fueran pobres de toda pobreza, pero desde luego no eran ultra ricos. Entonces, ¿cómo es posible que Google le plantara cara a Microsoft? ¿Cómo es posible que Facebook le plantara cara a Google? ¿Cómo es posible que Microsoft le plantara cara a IBM? ¿Cómo es posible? Pues porque realmente el valor no está en la acumulación física y automática. Tú puedes ser la mayor empresa del mundo en fotografía, puede ser Kodak, y al cabo de los años quebrar si no atiendes las necesidades concretas de las personas. Puedes empezar en un garaje como los de Google, que sí, necesitas una propiedad, un garaje, y la puedes alquilar. Y puedes crear una de las mayores multinacionales del mundo en cosa de años. Nunca ha habido tal rapidez al acceso a la riqueza como lo ha habido hoy. Y no a una riqueza especulativa, a una riqueza de verdad, porque están creando sistemas productivos que nos enriquecen y nos benefician a todos. Y por último, ¿a qué clase social creo que benefician a mis ideas? Bueno, yo esto de la clase social, no sé si te refieres a proletarios, capitalistas, bueno, Messi no sé qué es. Messi es un proletario, pero creo que clase social muy pobre no es. Pero en cualquier caso, ¿a qué clase benefician? Pues hombre, si tú cierras los bancos centrales, que es algo que yo propongo, mañana quiebra todo el sistema bancario europeo. ¿Eso a quién beneficia? ¿Beneficia a Ana Patricia Botín? Yo creo que no. ¿Ana Patricia Botín es capitalista? Sí. Por tanto, ¿medidas que yo propongo benefician siempre a los capitalistas? Ni mucho menos. Si tú abres el libre comercio radicalmente, es decir, no impones aranceles gravosísimos a las mercancías o a los bienes que se importan de África, ¿eso beneficia a los capitalistas locales o les perjudica? Yo creo que les perjudica. ¿Y a quién beneficia? A los proletarios que están produciendo desde allí, con salarios crecientes. Por tanto, ¿a quién defiendo yo? Pues yo defiendo la libertad. Y la libertad es un valor impersonal que no me importa a quién beneficie en concreto. Lo defiendo porque la libertad es lo correcto. Y no puedo defender un valor porque haga cálculos utilitaristas sobre a quién va a beneficiar. Porque entonces estaría siendo yo el ingeniero social que asigno pérdidas y ganancias. Y las pérdidas y ganancias no las tengo que asignar yo, las tiene que asignar la cooperación humana. Y la cooperación humana se coopera en libertad. Y se coopera evitando que haya coacciones institucionales como las del Estado o las de los lobbies a través del Estado.